Música Ya no estoy acostumbrada a este y a mí esto no me da Y yo no sé aquí, a mí esto no me da ni un río en el carro ya Y por qué no se mueve? Para Si ¿A qué hora le empecé a entrar el agua? Chico yo pero que hace como una ori pico, casi una ori pico y ya empecé la otra Y no ha bajado ni un poquito? No, lo que ha subido más El único mal es con la tufición que deja Que eso ya no se hicieron, ya no se hicieron, ya no se hicieron, ya no se hicieron Y esto viene bravo, nos metemos un mes, que si no pagamos para que vengan a estupirnos Cuando ellos vienen aquí, ya la mierda está saliendo por las pocetas del año de la gente Ayer vinieron dos partidos preguntando si había Personas enfermas, si había encamado, si había No, lo que hay es un inválido aquí, ya hay un cuadré con los vecinos Pero también hay una realidad compadre, esto era un terreno del mar Si claro En el año 46 Pues ¿Cómo se llama? Lo mejor es mudarse Lo mejor es mudarse, pero para donde no es mudarse ¿Mudarse se puede decir que tenga 4 pesos para comprarse una casa ahora? A ver si se puede decir que si me voy a mudar, me voy Pero ¿de dónde? Pero vender y comprar ¿Esto es usufruente gratuito? ¿Esto es usufruente gratuito? ¿Hombre no? ¿Esto no es de nosotros? ¿Esto es el Estado? ¿Esto es un puerto gratuito? Antes de que se vaya el agua, tú tienes que sacar toda la basura Antes de que se vaya el agua Porque si no, la basura se asienta en el piso Y con la cuba le dan un poco Porque ahí donde tú ves, tú tienes tierra ahí en el piso y hay tierra Que la traen, el agua la trae la tierra, el cubo y todo eso Bueno, yo me voy a dar este ya A vivir en 4 losas Yo creo que si me veo con más, vaya, no sé que voy a hacer Si yo me viera con más losas, no supiera que hacer con ella No sé que voy a hacer con ella Entonces déjame las 4 que tengo, que yo sé que voy a hacer con ella Ya le vamos a hacer un traverteses Aquí nosotros nos tomamos como cosas relajadas Hay los mejores, claro, los mejores no se afectan Porque el nerviosismo, ¿me entiendes? Estoy altera, pero a mí es normal, yo no A mí quien me relaja se ha planchado Siempre me ha relajado Él conmigo, sin palabras No puedo Siéntame a adorar, no puedo Me están gritando por la calle como si estuviera loca Porque yo estoy loca, me voy a adorar porque tú viste en un rector y entonces Sigo aquí Ya no le puedo palmar la vida, ya lo tengo todo ya Ya cada quien tiene su vida hecha, cada quien cogeó su familia Ahora yo cogeando, sigo el mío Ahora ya me llego como este de la partida De manera que sea